Él es don Manuel y desde hace 15 años se dedica a la reparación de calzado en una de las aceras de la calle central en Tuxtla Gutiérrez. Este es mi trabajo, de aquí me sostengo y del diario. Estoy de 7 a 6, de 7 a 6 de la tarde. Ha estado bajo, bajísimo. Ha estado bajo, hay días que se gana, hay días que se gana muy poquito. Pero por lo poco que nosotros ganamos, pues estamos conformes, pues porque la verdad nosotros no vamos a ir a la escuela, este es el trabajo que tenemos. En este espacio ha dado la oportunidad para que más personas puedan laborar con él como a Milagros, originaria de Venezuela, que en su paso por México se quedó en Tuxtla. Yo iba pasando por acá, andaba buscando empleo, ya que tenemos pocas posibilidades de conseguir empleo porque nosotros no tenemos papeles, pues, legales. Y entonces yo hablé con el señor Manuel y el señor Manuel me dio esta oportunidad, ya que yo aprendí el arte de la zapatería en Colombia. El trabajo informal en México ha representado una oportunidad para los migrantes de diversas nacionalidades. De acuerdo con los datos del primer trimestre de 2024, publicados por el INEQI, el 54.3% de la población ocupada en México trabaja en condiciones de informalidad. Para alerta Chiapas, Eric Chandomí.